Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar? Bueno, espero que ya tenemos cinco. Vamos a esperar un minutillo más para ver si se agregan otros compañeros. Mientras tanto, les comparto material al grupo. Gracias. 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 El día de ayer estuvimos trabajando con este ejercicio que era de referencias, ¿verdad? ¿Cuál? Pues, fue, eh, pude notar que les, les, lo hicieron, pues, bastante rápido. Fue bastante comprensible, por lo que pude notar, ¿verdad? Pues, durante la participación. Entonces, eh, ahora, pues, igual, tenemos un complemento para este ejercicio, el cual, eh, les he compartido. Si pueden visualizar, pues, el archivo que les he compartido por ahí, eh, es referente, pues, a las referencias, pues, a siempre. Para ahondar un poquito más, el día de ayer, eh, estábamos trabajando esta parte. Entonces, me gustaría que nos ubicáramos aquí donde dice referencias, ejemplos de referencias, ¿verdad? Y, pues, por ahí dice referencia relativa, el primer bloque. Y tenemos numeral uno, numeral dos, ¿verdad? Tenemos dos bloques. Dice ahí, eh, la indicación en la primera celda, eh, que hay que sumar el valor uno y el valor dos. El numeral uno y el numeral dos. Ok, este, ¿qué fórmula, quién me quiere decir qué fórmula aplicaríamos en ese cuadro? Tal como tendría que funcionar, ¿verdad? De los presentes, ¿qué fórmula aplicaríamos en ese cuadro? No hay voluntarios. Su lema barrera, vaya. Dígame, ¿qué fórmula iría ahí? Es el más fácil de todos. Relativa. Referencias relativas, así es, Eliseo. Vaya, pero ¿cómo quedaría, Eliseo? Ya que usted participó ahí, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el ejemplo? Habría que crear una fórmula, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Un, más B10, más C10. Más B10, más C10. Ajá. Ok. Ok. Exacto, así quedaría, ¿verdad? Entonces, de ahí solo copiamos. Y como el enunciado lo dice, es una referencia de tipo relativa, de la cual estuvimos practicando el día de ayer, ¿verdad? Entonces, esta es una otra demostración. Ahora veamos el segundo ejemplo. ¿Cómo quedaría ahí? Vamos a ver. Ahora le voy a pedir a alguien más. que me apoye con la participación. Beatriz Arteaga. ¿Cómo quedaría la fórmula que tendríamos que utilizar en este espacio, en la referencia absoluta? Ahorita voy, es que estaba abriendo el WhatsApp web porque no lo tenía abierto y no podía ver el cuadrito, espéreme. Ah, bueno, bueno. Sí. Si gusta que le participe alguien más y más adelante le participo yo, Luke. De acuerdo, Beatriz, de acuerdo. Vaya compañeras. Colegas. Su lema barrera. No sé si está por ahí. Sí, Luke, pero igual no puede abrir el archivo. No puede abrirlo. Vaya. Para abrir un archivo, cuando es así, recuerden, se le da clic derecho. Pues si usted duda, pues clic derecho, abrir con y allí le aparece. Diferentes opciones, ¿verdad? Para poder abrirlo. Por ejemplo, quiero ver si lo puedo sacar aquí. Aquí tengo clic derecho. No sé si lo logran ver. Clic derecho. Abrir con, ¿verdad? Y al darle al abrir con, aquí me va a aparecer el programa que está activo. Automáticamente me dice que es Excel. Vea que es un archivo de tipo Excel y solo le damos a aceptar. ¿Verdad? ¿Verdad? O si al darle doble clic, recuerden, arriba tiene que mostrarles a una parte. Cuando usted abre la hoja de cálculo. Acá, por esta altura más o menos, arriba de las columnas le aparece una cintita amarilla. Una franja amarilla donde dice habilitar edición. También asegúrense de darle eso. Generalmente cuando los archivos se descargan de WhatsApp. Vienen así, vea, como abiertos de solo lectura. Entonces es importante que nos fijemos en esa cintilla que aparece ahí, ¿verdad? De color amarillo. Entonces le damos a habilitar edición y ya vamos a poder editarlo. Ya hicimos el primero, ¿verdad? Que es el de referencia relativa. Ahora solo estoy esperando yo pues que trabajemos con la parte que tenemos acá. El cual es la referencia absoluta. Entonces... Ajá. No solo es más G10 por F10, pero el F10 ponerlo con valor absoluto. Bueno. Dice que es más... ¿Más qué me decías? Más E10. Parecía Pudeli. Vaya, pues vaya. Ok. Ahora sí, Zulema. Vaya. Vamos a ver, Eliseo. Esperemos ahí que nos ayude. Zulema. Vaya, Zulema. ¿Cómo quedaría el ejercicio según la práctica que estuvimos desarrollando el día de ayer? Este ejercicio, el del centro, referencia absoluta. Estamos trabajando con la primera etiqueta, ¿verdad? Que sería ejemplos de referencias. Hay dos. Pero en el primero sería ejemplos de referencias, que es el que vamos a hacer todos. La segunda parte la van a hacer solito, ¿verdad? Entonces esta parte. Referencia absoluta. ¿Cómo quedaría? ¿Dónde está el IVA? Zulema. Ya no le pongamos 19. Vaya, cámbienmele. Póngamele 13. 13%. Póngale así. En este valor verde que sea 13%. Ok. Entonces nosotros queremos multiplicar. A sacarle el IVA a cada uno de estos valores. Zulema, ¿cómo quedaría? Espérame, que no puedo compartir pantalla. Ah, va. Permítame. Entonces no va a compartir pantalla. Excelente. Bueno. Ahí está. Están habilitados todos para compartir. Ahí estamos. Muy bien. No sé si se logra ver. Sí, lo logramos ver. Dele doble clic. Ahí dice 260. ¿Ah, sí? Vamos a ver. ¿Qué dicen los demás compañeros? Está bien lo que ha hecho Zulema. Me dijo que le cambiara a 13%, ¿verdad? Sí. Sí, a 13% el valor del IVA. Ok. Ok. Tenemos 2000. Que es G10, ¿verdad? Por F10. ¿Está correcto, compañeros de Zulema? Sí. Va, démosle. Está correcto. Démosle enter Zulema. Vamos a ver. Híjole. Híjole, nos dejó de compartir Zulema. Vale. Muéstrenos nuevamente. Solo quiero verificar algo. Va, permita. Por favor. Hola, amor. Vamos a ver. Vaya, Zulema. Pero me le cae. 13% de. Ok, Zulema, muy bien. Gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Ok, gracias. Muy amable. Luego tenemos, no sé si Carmen Lisset nos podría apoyar con el siguiente ejercicio. ¿Cómo quedaría? ¿Y cuál sería referencias mixtas? Ahí lo tenemos. Es este. ¿Será por ahí la compañera? Oscar Linares nos podría apoyar con eso. Ahorita, Ahorita. Vale, ok. Ahorita, Ahorita. Ahorita, Ahorita. No, no. Es otro ejercicio, Oscar. No es ese. Ese fue el que ayer estuvimos practicando, ¿verdad? La verdad, la verdad, Ahorita se me acaba de olvidar, Fili. Bueno. Alguien que le quiera, no, pero recupera el archivo que estamos usando ahorita. Por ahí se los compartí al WhatsApp. Descárguenlo. Si no lo ha descargado aún, ¿verdad? Necesito ver ese archivo. No sé si podría alguien más, Ronald Vladimir, si podría apoyar. Bueno, ahí estamos, Eliseo. Muy bien. Beatriz, este, con función F4, por ahí tiene FN en el teclado abajo, a la izquierda. Tiene una tecla que se llama FN, a la par del logo de Windows, en el teclado. Y con esa podría hacerlo. Función F4. Casi no se mira. Casi no se mira. Casi no se mira. Dale un zoom ahí, por favor. Ahí estamos. Ahora sí se ve. Sí se ve. Ok. Ahí estamos. Que nos explique cómo fue que lo hizo, ¿verdad? Nada más. Nada más. Ah, solo era de multiplicar. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Ya estamos ya de nuevo. Ok. Bueno, ahora sí. Era solo de multiplicar, decía. Solo de multiplicar la celda de L10 por K11. Dale doble clic. Ahí vamos a ver. L10 por K11. Muy bien. Ah, pero que vaya con referencia a las columnas. ¿Por qué ha bloqueado las dos? ¿Cómo sé? Tiene, ha bloqueado las columnas y las filas, ¿verdad? No comprendo. Es que, vaya, cuando yo le digo bloquear es porque, este, ahí tiene el signo de dólar, pero el signo de dólar es para bloquear. Ok. Va. ¿Por qué razón? ¿Por qué tomo esa decisión? Ahí, pues, le digo porque quiero comprobar algo. Ah. 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 Lo que pasa es que, si solo arrastraba este dato hacia abajo, me iba a tirar el error, pues. Y el cálculo tiene que ser horizontal. Ajá. No vertical. Aunque se puede vertical, va. Sí. Debería ir haciendo uno, uno por uno. ¿Por qué? Porque si no da error, no se puede, no va a correr este dato, sino que va a ir saltando de celda en celda. Dele doble clic a la celda de nuevo, quiero ver algo más. Vaya. Si puede observar, está tomando en cuenta L10, que es el monto, los valores. Ajá. Multiplicándolo por el porcentaje. Ajá. Ok. ¿Por qué hemos puesto esa parte? Y la pregunta era eso, para ver si lo había comprendido al 100%, vea. Ok. Usted está bloqueando la columna. ¿Para qué? Para que no se mueva ese 10% que tiene ahí. ¿Verdad? Es la K. Y también está bloqueando la fila, para que ese 10% y no se mueva hacia abajo. Aunque al copiarlo, él automáticamente toma en cuenta cómo es la fila, vea. Nada más. Toma en cuenta los valores que ahí tenemos, ¿verdad? Al darle enter, dele enter, vamos a ver. Ok. Nos ubicamos en la celda de abajo, y en la celda de abajo le dice que es K12, ¿verdad? Entonces, lo que hace es no mover la columna, pues vea, para que así no afecte cuando usted vaya copiando hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, y de tal forma, pues que ahí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el 50% de 20.000 es 10.000, ahí bien claro está, ¿verdad? El 50% de 500.000 es 250.000, miren. Entonces, ahí estamos claros que funcionó, ¿verdad? Ok. Me gustaría... Gracias, gracias, caballero. Vamos a compartirle ahora. Vamos a pedirle a Carolina Barahona que nos muestre ahora cómo le ha quedado. Ok, Sandra. Ahí estamos. Y hoy sí, hoy sí ha pudo ver. Va, muy bien. Carolina Barahona, no sé si nos podría mostrar cómo le quedó el cuadro este que acaba de hacer allí el compañero de Liceo. Click, yo le quiero compartir para ver si lo ha hecho bien. Vaya, veámoslo, Beatriz, no hay problema, démosle, veámoslo. Ahorita está el espacio para que puedan brillar con esa fórmula, ¿verdad? Que están haciendo con las tipos de referencias. Veamos, veamos, Beatriz. Mire. Ok. Dele doble clic ahí, vamos a ver, ahí está. Doble clic para que vean los compañeros. Ahí en esa celda. Sí, ahí estamos. Eso es, muy bien. Ok. Gracias, yo estaba un poco confundida. ¿Por qué? Incluso intenté hacer, es que intenté hacer el ejemplo hoy en el trabajo y no lograba aplicar el F4. Ah, pero ahora sí, ¿verdad? Sí. Era FN y las teclas de función, ¿verdad? Ajá. Recuerden que cuando es un teclado, por eso dice FN, que significa función. Como quien dice, utiliza la tecla función para activar las teclas desde F1 hasta F12. Ajá, ahí esa estaba fallando yo, pero gracias, Lico. Bueno, y en todo caso, pues ustedes, pues el que tenga la opción de que si su laptop es muy limitada, ¿verdad? Por el teclado, y alguien tiene la opción de querer comprarse un tecladito aparte, pues completo, ¿verdad? De PC, pues lo puede hacer y adaptárselo por puerto USB, ¿verdad? Entonces sería la otra opción, pero ya eso es opcional para cada uno. En el caso de que no puedan, tal vez, trabajar bien las partes de los números, ¿verdad? Porque cuando viene compacto el teclado de las laptops, pues a veces cuesta un poquito más, ¿verdad? Ok, entonces, Sandra Vázquez, no sé si nos podría mostrar cómo le quedó, porque por ahí vi que estaba queriendo participar también, ¿verdad? No sé si nos puede mostrar esa parte. Hola, hola licenciado, hola compañeros. Fíjense que yo entré un poquito tarde y de hecho estoy ahorita apenas ubicándome en lo que están haciendo y ya descargué ahí lo del ejercicio, pero no lo he comenzado a hacer. No, estoy desde el principio y no he entendido muy bien de lo que estamos hablando. Ok, ok, vamos a pedirle a Stephanie perdón. Entonces, gracias Sandra, vamos, esté pendiente porque vamos a seguir realimentando esta parte. Stephanie perdón, no sé si podría mostrarme lo que usted ha desarrollado hasta el momento. Gracias, Stephanie. Muéstrame el primer ejercicio. Vámonos al primer ejercicio. Ahí, ahí estamos. Ese es el primer ejercicio. Vamos a ver. Dele doble clic. Donde está el valor 15. Ahí, ahí está. Muy bien. Excelente. Y luego eso lo copiamos, ¿verdad? Vámonos ahora a la de referencia absoluta, donde está el IVA. Doble clic. Muy bien. Ahí estamos multiplicando el valor monetario por el IVA, ¿verdad? Gracias. Gracias. Vámonos ahora a la referencia mixta, donde están los dos mil. Abajo. Quiero ver. Doble clic. No, del escape. Del escape. O escape. Escape. Ahí estamos. Váyanse ahora ahí al dos mil. Ahora doble clic ahí en los dos mil. Ahora sí. Ahí estamos. Muy bien. Ok. No sé si ahora, este, por ahí Sandra pudo notar lo que los compañeros han avanzado, ¿verdad? Y ahí, pues, está la fórmula, ¿verdad? Eso. Así lo hemos ido trabajando. Y luego solo copiamos horizontal en este de referencia mixta. Copiamos horizontal el contenido de autorrelleno, ¿verdad? En la fila del diez por ciento y luego hacia abajo. Automáticamente rellenamos. Yo veo que por ahí, eh, 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 la compañera ya tiene también el, el. Estefanny ya tiene también la parte del rango de nombre. No sé si nos podría explicar, Estefanny, esa parte. Mueva un poquito hacia abajo la tabla para ver la hoja. Para ver, ahí va. Ok. No sé si nos puede explicar esa parte. Creo que tiene problemas con el audio, ¿verdad? Ok, Sandra. Comprende, imagino, no hay problema. Bueno, entonces veamos lo que, lo que los compañeros van haciendo, Sandra, para que podamos ir complementando, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, Carolina. Bueno, vamos a ver. Por ahí teníamos un, pero si ustedes pueden observar arriba dice rango de nombres, ¿verdad? Eh, para el caso ahí de Estefanny. Estefanny dice rango de nombre. O sea, sí está bien lo que ha hecho, pero este habría que ver, habría que modificar algo ahí. Eh, ya voy a entrar a esa parte. Lógicamente yo no lo, no les he explicado esa parte. Pues hay razón que hayan querido hacerlo con otra, de otra forma, ¿verdad? Pero ahorita mismo, pues desarrollamos ese ejemplo. Ok, gracias. Eh, voy a compartir el cuadro. Muy bien. Acá, el último. Bueno, aquí ya lo había hecho ella. Bueno, voy a terminar esta parte. Era igual de Sillamon, ¿verdad? Igual. Esta celda por, por esto. Y eso ha convertido en referencia absoluta. Ok. Y ahí bloqueamos fila y columna. Y arrastramos. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo bloqueamos? Porque si nosotros no bloqueáramos. Vamos a hacer esto. Y lo que yo explicaba el día de ayer. Que si yo acá le desactivo. Y lo dejo normal. Y copio. Ahí me da el primero, ¿verdad? Pero el segundo. Y los demás valores. ¿Qué es lo que hace? Relaciona esta celda con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y por lo tanto, como no hay valores. Metir aquí un yoncito y el signo de dólar. Por eso lo bloqueamos. Decíamos ayer, ¿verdad? Bloqueamos presionando F4. Y le damos Enter. Al darle Enter. Bloqueamos ese contenido. Y ya lo tenemos ahí. Ok. Luego en el segundo. En el segundo ejemplo. Es igual. Vamos a tomar en cuenta. Los valores. Por los porcentajes. Que vamos. A querer obtener. Que en este caso. Es la. La columna. ¿Verdad? Entonces. Pero acá. Al copiar. Hacia la derecha. Esto se arrastraría. Para acá. Relacionando celda con celda. Hacia abajo. Para evitar eso. Es que se bloquea. ¿Verdad? Se bloquea la columna. ¿Verdad? Y le damos Enter. Ok. Entonces. Luego. Yo ahí. Ya puedo. Copiar. Esa es la derecha. ¿Verdad? Y luego. Luego. Arrastro. Y ahí están los valores. ¿Sería eso lo correcto? No. Ok. ¿Cómo era entonces? Vamos a ver. No. Ya los otros. Son diferentes porcentajes. Exacto. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo. Fila por fila. Sí. 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 Fila por fila. Fila. Vaya pues. Está bueno. Aquí ustedes mandan. ¿Verdad? Ok. Valores. Por. Por fila. F4. 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 Muy bien. Me gusta que estén pendientes. ¿Verdad? Ok. Y luego. Hacia abajo. Otra vez. Noli. Sí. Vaya. 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 Ok. Continuamos. ¿Verdad? Igual. Vamos a ver algo. Esto. Por. El porcentaje. Ok. Y si acá yo le pusiera. Así. F4. Para no mover la columna. Nada más. Y dejo libre la fila. Funcionaría. ¿Cómo fue la? Funcionaría. Sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? No. No pega tampoco. No pega. ¿Seguros? Sí. Funciona. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque solo está bloqueando columnas. No filas. Ajá. Sí. Pero fíjense que. Sí. Está arrastrando el valor. El valor de arriba de cada celda. Exacto. Ajá. Exacto. Vaya. Sí. Acuérdense. Aquí no tiene que ser. Esto es 150. Ajá. Exacto. Vaya. Ahí está el detalle. Ya ven. Por eso es necesario estar importante. Estar pendiente. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo. Estamos bloqueando el valor. ¿Verdad? Entonces sí. En ese caso es así. ¿Verdad? Ok. Venimos. Normal en este. Pero en el otro igual. Vamos a tener que aplicar. Esto. ¿Verdad? Luego acá. Igual. Ahí seleccionó. Aquí. Aquí seleccioné el valor de arriba. Este. Y ya es de arriba. Espere. Espere. Es este. U. No. L. 11. No. Espere. Es este el valor. Por este. Espere. 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 Bien, así queda, no sé si por ahí los que estaban por ahí un poquito pendientes de Sandra, Sandra Vázquez, que acababan de ingresar con otros compañeros por ahí que decían que iban llegando, ¿verdad? Ahí pueden observar, cambió un poco, ¿verdad? El panorama por la fórmula, ¿qué hay que ir haciendo? Y hay que ir fijando estos porcentajes, ¿ok? Bien, luego tenemos el cuarto ejercicio, ¿hay preguntas? No, Lick, no, Lick, todo bien. Ok, entonces vamos al segundo ejercicio. Perdón, al cuarto ejercicio sería, ¿verdad? Ejemplo. Ok, en este caso tenemos valores. Tenemos valores, pues, 20.000, 30.000 y hasta 500.000, ¿verdad? Luego tenemos porcentajes, los mismos que tenemos arriba. Solo que ahora los vamos a nombrar como rangos. Ya no vamos a utilizar referencias relativas, ya no vamos a utilizar referencias mixtas, ¿verdad? O referencias absolutas. Entonces, hoy vamos a nombrar este rango. Y le vamos a poner, por ejemplo, porcentajes allá en el cuadro de nombres. Entonces, este rango ya se llama porcentajes, acá lo pueden observar, miren. Y este de arriba, lo vamos a nombrar valores. Le damos Enter y ya tenemos dos rangos. O sea, si nosotros queremos ver dónde están esos rangos nombrados, podemos hacerle clic acá y ahí aparecen, miren. O, si me dice, mire, ¿y otra forma de verlos? Pues, en fórmulas, ahí tenemos el grupo de nombres definidos. Y tenemos también para asignar nombre, ¿verdad? Desde acá, definir un nombre de rango. Si hemos seleccionado un nombre, nosotros podemos darle clic de asignar nombre, ¿verdad? O definir nombre, ¿verdad? Y ahí, pues, automáticamente es para asignarle un nombre. Y si ya los tengo y quiero verlos, me voy acá a la etiqueta de esta donde dice administrador de nombres. Y acá tengo los dos, los dos nombres de rango que he creado, los valores que tienen, ¿verdad? Y en qué libro están, en este libro, ¿verdad? Entonces, ahí los tengo. Ok, ahora vamos a la operación. ¿Verdad? Ahí, ya sea igual o más, ustedes quieren iniciar. ¿Verdad? Acá en la izquierda. Ahí ustedes deciden cómo iniciar. Lo voy a iniciar con el signo igual. Y voy a iniciar ahí, ¿verdad? Voy a poner F3. ¿Verdad? Y en este caso serían los valores por los porcentajes. Nuevamente presiono F3 y pongo porcentajes. Y les voy a aceptar. Entonces, ahí estoy creando una operación aritmética, utilizando nombres de rangos. Le damos Enter. Y por ahí, pues, venimos y creamos la operación. Ok. De esa manera, funciona, pues, los nombres de rangos también, miren. ¿Lo pudimos hacer? Es de una forma bien sencilla, ¿verdad? Pero ya no utilizando referencias, ¿no? Que ahora utilizando nombres de rangos, ¿verdad? Pues, sí, probablemente lo veamos más adelante, pero me estoy adelantando para que también ustedes puedan tomar en cuenta que no solamente vamos a crear fórmulas con referencias de celda, sino que también lo vamos a hacer con nombres de rangos. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahí tenemos el ejercicio resuelto. Ahora utilizando un nombre para cada rango. Y si me dice, mire, pero ya no quiero, ya no quiero esos nombres, quiero hacerlo con referencias absolutas o referencias mixtas. Entonces, ahí, pues, usted puede venir acá y acá usted selecciona los rangos y los puede eliminar. ¿Cómo? Aquí está el botón eliminar, miren. Ok. Nuevamente, pues, ahí eliminar y luego cerrar. Y automáticamente usted borra. Lógicamente, al borrar los nombres de rangos, pues, tendríamos que hacer de nuevo la operación, ¿verdad? Entonces, ahí está creado el cuadrito, pues, ahora con nombres de rangos. Que también usted los puede utilizar desde acá, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto cómo trabajar o cómo obtener resultados en una hoja utilizando referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas, ¿verdad? Ok. Así es, Eliseo. Ahí vamos. Vamos a ir aprendiendo cada día un poquito más, ¿verdad? En la parte básica. Entonces, comprender, pues, de que no solamente con las referencias específicas vamos a poder crear. Y en este caso podemos agregar muchas otras fórmulas, más, ¿verdad? Ok. Ahora que ya estamos en esta parte, voy a pedirles que vayamos a la hoja 2. Hasta acá, si no hay preguntas, ¿todo claro? Buenas noches. Buenas noches. Perdón, puede repetir nuevamente esto. ¿Cómo fue? Pues, repetí nuevamente ese último ejercicio que no logré ver. De acuerdo, Carlos, no hay problema. Gracias. Ahorita lo repetimos. Vaya. Voy a borrar esto. Así lo teníamos, ¿verdad? Me voy a ir acá. Voy a eliminar los nombres de rango. Ok. Ahí estamos. Dijimos que esto. Ya si yo le doy clic aquí, ya no me aparecen los nombres de rango. Miren. Ok, vamos a crear los nombres, vamos a definir los nombres para este rango. Hoy lo voy a hacer de otra manera. Selecciono el rango. Y le vamos a llamar, acá le voy a dar clic, miren. Puedo hacerlo aquí de esta manera. Le doy en fórmulas. Nombres de rango. ¿Dónde va? Hola, hola. Va. Bueno. Estás loco. Tu micrófono, Ronald. Vamos a apagar el micrófono, Ronald. Ya estuvo, ¿verdad? Ok, continuamos. Tenemos acá, entonces decíamos los porcentajes. Y nos vamos a asignar nombre. En la pestaña fórmulas, el grupo nombres definidos. Vamos a darle clic donde dice asignar nombre. Y le vamos a poner, dijimos, porcentaje, ¿verdad? Porcentajes, ¿a dónde? En este libro. Comentario, si quisiéramos agregar una descripción, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a dejar así. Y le damos a aceptar. Ya tiene un nombre. Y si lo busco aquí, ahí está. Ok. Ahora me voy al segundo rango, que en este caso lo voy a definir desde acá de la hoja. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir, definir nombre. Y le vamos a poner valores. Ok. Aceptar. Y ahora, si reviso, tenemos los dos, los dos nombres de rangos, ¿verdad? Ok. Nos vamos aquí, dije, ¿verdad? Iniciamos la fórmula, ya sea con el más o con el igual. Y para el ejemplo, íbamos a seleccionar primero el monto, ¿verdad? Luego lo multiplicamos por el porcentaje que queremos obtener. Y le damos Enter. Ok. Ahí tenemos la primera operación, que es la que basta para poder continuar con lo que viene. Entonces, arrastramos a la derecha. Y luego, hacia abajo. ¿Qué pasa cuando se muestra este error? Permítanme, creo que hubo un error. Y el de 19 por... Esperen. ¿Y no será porque lo tiene por nombre de rango? ¿El qué? La tabla. ¿No será de qué? ¿Que por eso le da el error? Bueno, ahorita vamos a ver. Esperen, no tendría que darlo porque en la primera vez no lo dio, si se fijó, ¿verdad? ¿Por qué lo hicimos con F3? Valores por porcentaje. Exacto, tiene razón. Esperen, esperen, vamos a ver. Sería acá, tiene razón. F3. Exacto. Valores, decíamos, ¿verdad? Por porcentaje. Tenía mucha razón. Por porcentajes. Ahí estamos. Ok. Gracias. Venimos. Y ahí está. Ok, de esa forma completamos el cuadro, utilizando los cuadros de nombre. Gracias, Beatriz. Beatriz, ¿verdad? Sili. Así me gusta, que estén pendientes de lo que estamos haciendo. Esta es la forma con la que nosotros vamos a aprender. Solo son 60 minutos. Pero esos 60 minutos yo lo siento como que fueran 30. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo lo siento como que fueran 30. Pasa rapidito. Ok. Entonces, de esta forma hemos completado el ejercicio de la última parte. No sé si ahorita ya le quedó claro a la señorita que estaba preguntando hace un momento. Sí, gracias. Ok. Bueno. Ahora, pues, entonces vamos al ejercicio que ustedes van a desarrollar. Por acá lo tenemos. Y luego cada uno me lo va a mostrar. Tenemos un ejemplo de tabla de multiplicar y el otro, un ejemplo de tabla de multiplicar con nombres de rango, ¿verdad? Y el siguiente sería, este, este, ahí hay una indicación. Al ubicarse ahí hay un comentario, cómo se va a hacer, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo. Así es de que, vamos, démosle ahorita. O sea, practiquémoslo. Hagámoslo y me lo muestra. El que va terminando me lo va mostrando. Les voy a dar cinco minutos para que lo hagan. Mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, mientras lo hacen, voy a pasar asistencia. ¿Verdad? Voy a pasar asistencia para ver cómo estamos ahí. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente, Lee. Ok. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Presente. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Liceo Argumedo Heras. José Liceo. Leili Mariela Alfaro Bancheta. Presente Lick. Mauricio Antonio Zumba Navas. Mauricio Antonio Zumba Navas. Miguel Alexis Melara Melara. Presente. Tengo un detalle. Tengo problemas de internet. Ok. Ok, Miguel. Comprendo. Bueno, bueno. Ok. Michelle Alejandra Flores Peña. Óscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdámez Presente Sandra Maritza Vázquez de Perla Presente Estefany Alessandra Moreno Ramírez Presente Jenny Estefany Perdomo Ramírez Zulema Margarita Barrera Baraona Presente Ok, gracias. Bueno, ahí estamos ¿Verdad? Espero que Si hay alguien que no lo haya mencionado ¿Verdad? Pues Licenciado Dígame Dice que yo me levanté ahí unos segunditos Regáleme su nombre Liceo Argumedo Argumedo, ok Gracias Ok También Mauricio Mauricio, ¿qué? Mauricio Zumba Ok, sí, le estuve llamando dos veces Ok No podía prender el micrófono El micrófono Pasó, permítanme, vamos a ver Bueno Terminamos ahí Siempre hay que estar pendiente a la hora de El ok Liceo Mauricio Ahí estamos Hay que estar pendiente De las 8.40 en adelante Que es la hora que yo paso lista ¿Verdad? Para pues Así ya estar Completos ahí con el Con el detalle ¿Verdad? Muy bien Bueno Entonces ¿Cómo vamos? ¿Terminamos el ejercicio? Hola Yo no lo he terminado Vaya Aún no Aún no Ok, le voy a dar un minuto más Va a dar un minuto más Aún no Gracias. 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 Y ubíquenme el puntero en el primer cuadro abajo del 1, del 1 de color verde. Dale click abajo del 1 de color verde, por favor. ¿Dónde sale? En el primer cuadro. En el primer cuadro, allá a la izquierda, tabla de multiplicar. Lick dice que estamos viendo la pantalla de Eliseo, no la de la compañera. Eliseo, entonces deje de compartir, Eliseo. Vamos a ver ahí, por favor. Ahí. Por eso es que no veía que se movía, ¿verdad? Perdón, perdón. Bárbaro, Eliseo. Vaya. Vaya. Ok. Solo ubíquese ahí. Quiero ver algo. Ok. ¿Está bien? Vámonos a la segunda tabla de multiplicar con rango de nombres. Dale click ahí. Ok. Muy bien. Vaya hacia la tercera, allá abajo, donde está abajo del 16%. Ok. Ubíquese en su total. Permítame, vamos a ver. Ajá. Bueno. Hoy hay algo, pero vamos a ver. Ubíquese en la última. En la última celda. Ah, en total ahí. Ok, va Gracias Vamos a ver ahora, gracias Margarita Carla Margarita, vamos a ver ahora Hola Yo ese último no lo he hecho porque no entiendo cómo hacerlo, los otros dos sí, pero ese no Vaya, pero si usted puede observar en el último, bájelo un poquito por favor Carla Sí, vaya, aquí es un poquito de análisis, yo quería darle un cuadrito un poquito más cargadito pero veo que quizás se me hubieran quedado, verdad, porque quiero un poquito de analizar un poquito más porque razón, si usted observa hay un porcentaje de IVA, verdad Este pónganle el 13 modifíquenle, solo pongan, en vez del 16 pónganle el 13, por favor Ajá Dele enter, automáticamente tiene que cambiar, ok Vale Vale, ahí estamos Es un cuadrito que hay que analizar Con las formulitas que hemos creado bien podríamos generar Ahí tenemos un subtotal y el subtotal de dónde tendría que salir Este es el análisis que hay que hacer Ya tenemos Si puede observar, tenemos cantidad tenemos el valor unitario ¿Verdad? Aquí tenemos el IVA Entonces ahí ¿Qué operación tendría que ir? No solo es suma Tomarle la cantidad ¿Hola? Tendría que haber tomado la cantidad en cuenta Digamos 2, 5, 2 Así Ajá 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 ¿Y luego? Ajá Exacto Muy bien ¿Y luego? Exacto Tiene que tomar el precio ya con IVA Ajá Ajá No, está bien ahí También así como No, o sea Ahí ya no Ya no es necesario ponerle paréntesis Ahí con solo eso Por 2 ¿Y tiene que decir doble IVA? No No, en ese caso ya solo se suma Acuérdense ¿Verdad? Solo se suma el IVA Ya lo está multiplicando la cantidad por el valor ¿Verdad? Entonces el IVA ya lo sacamos Solo lo sumamos Por eso dice referencia relativa Ajá Con la flecha cursora Dele click donde están los 156 y de ahí le da con la flecha cursora No, no, no Así como lo tenía estaba bueno Horre eso Allá al final tiene que ir denle click con la flecha cursora hacia arriba Ahí Ahí estamos Eso es todo Así es Tenemos 700.000 por 2 ¿Verdad? Más el IVA ¿Verdad? Ajá Así es Ok ¿Alguien más que lo tenga diferente? Vaya Necesito ver el ejercicio de todo Vamos a ver los demás cómo lo tienen Gracias Ok Los que casi nunca participan Vaya Mikey no sé si podemos ver el suyo Michael Este pienso que soy del teléfono Ah sí Tienes razón Sí Pero inclusive ahorita estoy intentando ya instalar Zoom disculpe en la computadora De acuerdo No pues cuando pueda cuando pueda Ya mañana Ajá Sí Ya mañana ya puedo ya puedo participar ya ya estoy más tranquilo ya Ok Le voy a pedir que me modifique el nombre que me ponga un nombre y un apellido por favor Ok Ok No hay problema Bueno El efecto de registro que genera Zoom para que lo identifique Sí Y si puede poner su nombre completo pues mejor ¿Verdad? Ok Ok Sí Por favor Gracias Ronald Vladimir Funes no sé si nos podría mostrar Estoy del teléfono También Ronald Ok Carmen Lisset Jiménez Carmen Lisset Jiménez Bueno Marilena Alfaro Marilena Alfaro Lick lo acabo de comenzar el ejercicio ¿Y por qué Marilena? Porque estaba viendo el de la compañera Ah vaya ¿Cómo se llama eso? Se llama copia ¿Verdad? No Porque yo le estaba comentando lo de la fórmula O sea yo lo había Lo hice solo una línea digamos de cada ejercicio Vaya 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 Ok Espero que vayamos un poquito poniéndole más atención a eso y vayamos a la par ¿Verdad? De preferencia el que termine primero el que diga ya lo terminé y lo proyecta ¿Verdad? Acuérdense ahorita ya va a venir a un ejercicio evaluado donde yo le voy a decir que lo van a desarrollar de forma individual y me lo van a compartir al correo nadie te va a copiar en ese momento ¿Verdad? Porque ya allí ya va a ser evaluación aparte ¿Verdad? Así individual pero no se trata de eso de dificultar el aprendizaje sino pues de que ustedes conozcan las diferentes formas de aprender y pues que de forma fácil y de forma grupal vayamos aprendiendo y compartiendo a la vez ¿Verdad? Así de que bueno si no hay más preguntas por ahí ¿Verdad? Respecto yo pues espero que mañana tempranito primero Dios cuando nos conectemos les voy a dar tres minutos para que me muestren los que faltaron que me muestren los ejercicios los que no mostraron porque ahora solo me mostró este Eliseo ¿Verdad? Carla Margarita nada más ¿Verdad? Ya de ahí los demás me quedaron debiendo en el último el último yo lo tengo no sé si quisiera veámoslo Hugo veámoslo tenemos un minuto todavía yo también ya lo hice a ver si lo hice bien vaya veámoslo veamos el de Hugo primero después vemos ahí el de el de usted Margarita muy bien ubíquese ahí ahí exacto vaya lo que sí lo que pedí en este caso era que utilizaran las referencias que estamos aplicando está bien como lo hizo hacía manera de cálculo ¿Verdad? pero la sugerencia era utilizar los tipos de referencias ¿Qué referencia era la que iba a aplicar ahí? vaya no 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 bórrelo a la derecha pontele clic a la derecha y lo borra bueno ¿Qué pasó ahí? los F210 no ¿Estás seguro que así era? ¿Alguien le puede hacer alguna observación o no? ¿Estamos bien ahí como lo está haciendo? veamos ahí el compañero no me va a decir copión ¿Cómo? no porque tenía que darle por la casilla que tiene el 13% y bloquearla con el F4 ok muy bien gracias ¿Escuchó verdad Hugo? sí sí perdón no podía contestar porque estaba ahí ok tenía problemas con él del escape Hugo y váyase a modificar la primera casilla nada más ahí ahí hubo ahí llega el cambio acuérdese que ahí solo necesitamos sacar ah pero aquí hay algo vamos a ver vaya sí analizando el IVA como no lo tenemos no tenemos el subtotal todavía que tendría que ir primero el subtotal ¿verdad? ¿sí? sí ¿verdad? exactamente porque ahí habría que sumarle el IVA por eso es que yo lo había hecho de esa forma para poder al monto tiene mucha razón fíjese sí entonces tendríamos que sacar primero el subtotal y después el IVA así es por eso es que yo lo había aplicado de esa manera porque como ahí habría que sí había un dato que encontrar no podía sí se puede hacer pero no, no pero la referencia absoluta siempre tenía que aplicarla independientemente de cómo lo estaba creando ¿verdad? excelente y lo que tendría que hacer era el IVA iba a ser después no lo vamos a sumar solo lo vamos a tener ahí como un reflejo del valor de cuánto es de IVA ¿verdad? pero no lo vamos a sumar al subtotal ¿puedo volver a presentar? sí vaya ok hagan los cambios ahí este Hugo y veámoslo ¿quién me estaba diciendo que puede volver a presentar? yo vaya después sigue Beatriz hagámoslo así rapidito porque ya son las 9 y 3 vamos a ver solo quiero visualizar el contenido quiero ver quiero ver permítanme este 21 por D21 sería al revés ¿verdad? cantidad por por el valor unitario y luego multiplicarlo por ¿verdad? ¿verdad? vaya en el caso del subtotal lo que pasa es que el IVA creo que eso lo sacaríamos al subtotal fíjense pero tiene tiene lógica el D ubíquese en 182 ahí F21 por D21 por el 13% sí tiene razón así es que vaya entonces el subtotal tendría que ir sí así como lo tiene ahorita este Carla es ¿verdad? multiplicando ubíquese Carla en la primera celda por favor ok 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 Ronald ahí estamos ajá en la primera celda estamos multiplicando la cantidad por el valor unitario ¿verdad? por el 13% o sea ya hay dos multiplicaciones a la vez ¿verdad? pero es necesario que lo agrupe así como lo hizo lo acaba de hacer este lo acaba de hacer Carla ¿verdad? y luego lo multiplicamos el resultado por el 13% ok y el subtotal ahí tal vez el ISEO no sé si pero el subtotal ahí ya viene de donde tenemos que sacar es la suma nada más ¿verdad? la suma del vamos a ver no del escape es que es que IVA solo es para sacar IVA ¿verdad? 182.000 ok vaya ajá pero el IVA le vamos a sacar ahí al al subtotal entonces el subtotal almacenaría el valor de la de cantidad por por valor unitario entonces al subtotal le vamos a calcular el 18 el 13% así como lo estaba explicando el ISEO así era ok hubo veamos el de el de la compañera Beatriz vamos a ver Beatriz como lo tiene no ya me confundí todo otra vez mejor mañana se lo voy a presentar ¿segura? vaya pues sí vaya ok analicemoslo entonces me lo muestran el día de mañana entonces en los primeros tres minutos ¿verdad? los que estemos voy a ver si me conecto unos minutos antes para aprovechar eso voy a ver si me conecto unos cinco minutos antes para que revisemos eso ¿les parece? sí ¿les parece? se ve bien mejor sí y así revisamos eso con tiempo y pues aclaramos ahí lo que haya que agregar ¿verdad? de acuerdo bueno pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes este día nos vemos el día de mañana si Dios permite pasen feliz noche gracias Buenas noches bueno Buenas noches Buenas noches Sandra Buenas noches Buenas noches